¿A la alza enfermedades gastrointestinales por el calor? El total de consultas que damos pues llega a aumentar en un 30% por ejemplo, en las enfermedades gastrointestinales agudas en primer lugar. ¿Con cuáles? O sea, las diarreas, las evacuaciones diarreicas en niños y en adultos mayores aumentan indiscutiblemente que puede ser bacteriano, viral o parasitario. El sur de Mérida es donde se registran más casos. En el sur de la ciudad aumenta este tipo de enfermedades y en las comisarías que es donde hacemos más énfasis en la promoción de la salud para prevenir, para que los ciudadanos identifiquen los factores de riesgo y tomar medidas anticipatorias. Son los menores de 0 a 6 años los más propensos. Y los especialistas señalan que de no tener la debida precaución el paciente este podría sufrir de serias consecuencias. Básicamente es el cuadro gastrointestinal, hablamos de la diarrea, existe un desequilibrio de líquido, electrolitos que le llamamos, el paciente tiene una pérdida no solo por la cuestión de la diarrea, sino por el vómito, y eso pues conlleva a un estado que puede ser incluso la muerte. Es por esto que autoridades municipales emplean estrategias para atacar este problema de salud. Pláticas, talleres para certificar comunidades como saludables o escuelas, certificarlas también como saludables, hacemos las observaciones en los tinacos de las escuelas, cómo se encuentran las alcantarillas, cruzamos con las otras direcciones para que resuelvan estas observaciones, damos pláticas para que, insisto, identifiquen esos factores de riesgo de la ciudadanía para que no se enferme. Así que ya lo sabe, si usted no quiere ser una víctima, tome las medidas de precaución necesarias para no verse afectados por esta enfermedad.